Amigas y amigos de mi querido Concon, les habla Sandra Contreras para desearles unas felices fiestas patrias junto a su familia y sus seres queridos y pedirles de todo corazón que lo pasen muy bien, pero con responsabilidad y recuerden que Concon los quiere Son los deseos de Sandra Contreras, candidata a concejal y su campaña Fiestas Patrias, Concon Seguro